Música Y para todos los amantes de los videojuegos, estuvimos en un lugar muy especial, no se pierdan la nota Alejo, ¿cómo estás? Hola Marisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Alejo, es que me dio como una curiosidad, empecé a ver como puras películas de play y todo eso para los amantes de los videojuegos. Contame, ¿qué tienes por acá como de novedoso? Bueno, hoy te encuentras acá en la tienda Hosskir, guinica de Play de Monterrey, un local pues que es totalmente nuevo en videojuegos, un concepto pues muy muy diferente de lo que son las tiendas en videojuegos acá en Medellín y lo que queremos es mostrarles a todos es la forma que conozcan lo último en videojuegos, accesorios, lo último en consolas que salen los últimos lanzamientos, cada una de las cosas que salen pues en el mercado en este mundo que para muchos es digamos muy 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 bacano Bueno, ¿y qué es lo último en videojuegos que vos digas? No, esto es mejor dicho, todo mundo quiere comprar esta película Bueno, una de las cosas que más buscan y todos buscamos es digamos el Playstation 3 que es la consola pues de última generación que tiene muchas cosas que ya no se convierte en típico jueguito pues de niños sino que ya es una consola más para adultos en el cual pues tiene juegos como el que están viendo ahí atrás que es de fútbol, que lo tiene pues en esa nitidez así real, también hay otros que son de acción, también hay diferentes juegos es que es para cada uno de todo estilo de personas Lo último en digamos en juegos son los de acción, los de bala y son otros juegos como por ejemplo los de acción como por ejemplo aquí que tengo un Ghost Recon, un Tom's Clancy pues que es un juego muy bacano, recomendado, se salió nuevo también juegos también más para niños pues como el Mario Kart, para Nintendo Wii y otro también pues como para el Xbox 360 que se llama Mass Effect entonces eso es lo que pueden encontrar aquí en la tienda, también timones, también controles, consolas, memorias todo lo pueden conseguir acá en la tienda de Husky Mejor dicho, todo el mundo está súper antojado, entonces yo estoy viendo todo esto, ya me antoje ¿A dónde vengo? ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Bueno, Husky Nicaep está ubicado en el local 070 en el centro comercial Monterrey o sea, para que llegue más fácil por la entrada del metro, ahí en toda la esquina nos pueden encontrar pueden venir y pueden visitarnos, pueden conocer las consolas, pueden poner a jugar un rato pues por si tienen sus dudas y no saben qué consola la pueden llevar, pueden llevar una de esas pueden venir y también nos pueden preguntar por digamos juegos que quieran encargar y nosotros se los conseguimos también si digamos no tienen la facilidad de venir y nos quieren conocer también pueden ingresar por internet, que esa es la otra cosa pues lo de ahora que maneja todo el mundo que tenemos el sitio de nosotros que es huskyquenicadelplay.com ese sitio lo pueden visitar y conocen todas las noticias de los videojuegos también en el Facebook, pues el que no esté en Facebook está quedado, está quedado también estamos en el Facebook con huskyquenicadelplay y ahí nos pueden enviar comentarios y todo lo que quieran